Muy buenas a todos queridos insomnes, bienvenidos un viernes más al vídeo en el que hablamos de los juegos que tenemos gratis el fin de semana. En unos casos nos van a coincidir con un tipo de lanzamientos, simplemente porque son free to play y algunos de ellos son eventos especiales de fin de semana, que básicamente es lo que venimos a ver aquí, cuáles son esos eventos de fin de semana que nos van a permitir jugar a diferentes juegos durante el periodo de lo que es normalmente viernes, sábado y domingo. En algunos casos se pueden extender por diferentes motivos, como vamos a ver a continuación. Lo dicho, vídeos rápidos, la información que he podido conseguir, si encontráis alguno más que me he dejado o que sale más adelante, pues en los comentarios se agradece que lo coloquéis, porque así todo el que entre siempre va a tener ahí esa información adicional. Vamos a ello. El primero que nos ocupa esta semana es Raibon 6 Seeds, el juego de Ubisoft, tipo SWAT, 5 contra 5, muy técnico, un juego muy serio, nada de ayuditas con el apuntado, una cosita técnica para ponerse a saco con ello. Y un juego, por cierto, que ha recibido contenido, pero de una forma brutal durante años, o sea, pero brutal. Seguramente uno de los títulos que merece un aplauso más grande por el mantenimiento que ha hecho la compañía del propio juego, pese a que inicialmente no tuviese un boom muy destacado. Entonces, Raibon 6 Seeds lo tenemos desde el jueves de esta semana, es decir, desde ayer, hasta el día 4 de septiembre, ¿vale? Recordad que en principio este es el vídeo que corresponde al fin de semana del 28 al 30 de agosto, ¿vale? Por si alguien lo ve luego esto a posteriori. El caso es que Raibon 6 Seeds va a estar una semana entera disponible en todas las plataformas, ¿vale? En todas las plataformas en las que está disponible. Lo que serían, pues eso, PlayStation 4, Xbox One y PC. Seguimos. En Xbox One también tenemos, además de este Raibon 6 Seeds, tendríamos, gracias a los días de juego gratis, un juego llamado Outward. Que es un juego de rol que se puede jugar cooperativo. Y que yo, sin conocerlo demasiado, os puedo decir que seguramente lo más destacable de ese título es que mezcla el típico juego de rol con un juego de supervivencia. Por lo que he podido ver, ¿vale? Sí que conozco gente que lo ha jugado y le ha gustado un montón, pero yo no le he echado el guante. Así que si tengo tiempo, el fin de semana, pues me gustaría ver cómo es esa mezcla de tener que ir jugando un juego de rol en el que además me tengo que preocupar, pues de beber, de comer, de tal. No es que no se haya visto nunca, entendámonos. Pero este tipo de aventura, pues ofrece como ese puntito adicional. Lo mismo, una vez más, en Xbox tenemos Star Wars Battlefront 2, que tiene también fin de semana gratis, con esto de los días de juego gratis, que llaman ellos. Y otro que, bueno, sobran presentaciones. O sea, Star Wars Battlefront 2, pues como el Battlefront 1, pero simplemente, pues más material. Ya sabéis que cuando salió tuvo polémicas con las cajas de loot y una serie de cosas. Bueno, tiros masivos, modo historia un poco meh. Y un multijugador, pues bueno, hecho por DICE, que son los creadores de Battlefield, os podéis imaginar la escala de las batallas. Así que, si no lo habéis probado, hoy día el juego tiene una cantidad de material bastante importante y estoy seguro de que lo vais a disfrutar. Luego, por parte de los de Tom Clancy's, sí que tenemos otra novedad más. Que aunque no es un fin de semana de juego gratis, lo añado aquí simplemente porque nos coincide con que es algo gratuito, que llega justo ahora. Y es que ya tenemos disponible Tom Clancy's Elite Squad, que es una especie de juego, por lo visto, de rol táctico, con personajes de Raibund 6, con el propio Sam Fisher de Splinter Cell. Y no sé, no tengo muy claro cómo es, porque no lo he probado todavía, pero es un free-to-play que ha llegado justo ahora a los móviles. Y digamos que con cierto bombo, por ser de quién es y con los personajes que... Así que os lo añado aquí también, ya que estamos hablando de cosas gratuitas que tenemos disponibles como novedad. En ese caso sería para móviles, claro, iOS y Android. Tenemos también en Steam, en PC, tenemos Demo Hospital... Perdón, no. Two Point Hospital, que al final me lío yo solo. Pues ese juego lo tenemos gratis este fin de semana. Ya sabéis, de mantener activo un hospital, aunque con un tono cómico. No es un juego serio, no es un simulador de llevar a un hospital, sino que es un juego que pretende más bien que te rías y que sucedan cosas cómicas. Incluso la propia estética del juego es un poco de coña, ¿vale? Así que muy divertido para quien le apetezca probar este tipo de cosas. Y luego tenemos en la Epic Games Store, también en PC, los dos juegos que regalan, que ya sabéis que la Epic Games Store tiende a regalar juegos todo el rato sin parar. Así que esto va a ser casi clásico en este vídeo. Y serían Shadowrun Collection, que sinceramente no tengo ni idea de qué va, así que no puedo añadiros mucha información, porque como voy con el tiempo un poco pillado, pues tampoco lo he mirado. Os tocará en este caso averiguarlo a vosotros, pero como es uno de los juegos gratis que dan, y en este caso no es un juego gratis de fin de semana, es solo que coincide siempre así. Pero es un juego que directamente, ya sabéis, os lo quedáis en vuestra biblioteca y pa' siempre. No hay que hacer nada raro. Todos los juegos de la Epic Games Store que regalan, los regalan literalmente. No tienes que poner un chavo, no tienes que hacer nada. Con que tengas cuenta todos, todos, todos los juegos que regalan pa' ti. Cada vez la biblioteca más petada. Y de paso nos dan el último Hitman. Así que esto está muy bien. DS tampoco requiere presentación, ya sabéis, es un juego de soy un asesino profesional, voy a matar gente, y la gracia del juego siempre es que no hay una sola manera de completar la misión. Podría ser un tío muy elegante o podría ser como un animal. Aunque no siempre sea tan viable como parece, según la dificultad. Y bueno, por añadir algo de la pobre Switch, que en este caso suele quedarse algo más apartada en algunos aspectos, no me malentendáis, pues sí que tenemos una demo gratuita nueva que sería de Final Fantasy Crystal Chronicles. Que es aquel juego cooperativo A4 de GameCube que ahora viene remasterizado para Nintendo Switch y bueno, hay una demo gratis. Sé que no es exactamente lo que esperábamos aquí, pero algo había que añadirle a la pobre Switch y es lo que he podido encontrar. Por lo demás, ya sabéis, algunos multiplataforma, otros específicos de una, otros de PCs, móviles y esta demo para Switch. Esto es todo lo que he podido encontrar a viernes esta semana. Si sale alguna cosa nueva y yo me la encuentro, la añadiré en los comentarios y lo dejaré como comentario fijado para que se vea de primeras que había algo más, ¿vale? Y si encontráis algo, pues añadidlo. Un saludo a todos y nos vemos el próximo viernes. ¡Hasta luego!